Música 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 ¡Venga! 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 La bandera, la bandera, la bandera. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Movir las banderas atrás, cabrón! ¡Gracias! 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 por el bien de la cuenca le damos a la ciudadanía que siempre nos da su corazón ahí está a la ciudad ¡Vamos! 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 Gracias a todos los culturales de la Constitución 01. ¿Por qué culturales? Porque el Constitución 01 lo conferen en seis municipios que conservan el Constitución 01. En Comunidad, en la Santa Fe, 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 en la Santa Fe. Y por su llave, hay cultura en estos municipios. Y por ello, es todas las mujeres que vienen en el rincón, en los tránsitos, en los tránsitos, en los tránsitos, en los tránsitos, en la Santa Fe, en la Santa Fe, en los candidatos, en este sábado 24. Hoy arrancamos campaña de manera formal y vamos con el triunfo, con nuestro amigo, con todos los tránsitos, vamos con el triunfo, con la legislación rural, con nuestro amigo, todo a mano, amigos y amigas. Así que en todos los momentos, que sabemos por cierto, este gran evento de apertura se acabará. Recuerden que nuestros candidatos van a una coalición de ganan...